El Fútbol El toque para Geladien La tira larga para el pique de Maximiliano Santisteban Va Maximiliano, va, mete el centro al área Llegó Falero Pero estaba afuera Estaba afuera cuando llegaba de cabeza Ahí a conectar Arqueta, Arqueta, Arqueta Que se prepara, va a sacar el remate, falta Ay, levantó arriba, pierna alta No, bueno, dos faltas en una hubo Dos faltas en uno y muy claras Viene por arriba Arqueta La buca Di Fiore, se mete Di Fiore El arquero El arquero Molina se queda con la pelota No la pudo calzar bien Y ahora una falta muy clara al borde del área La gente de San Lorenzo pide penal No le dan Le pega a Lope Rebota en la barrera Y bueno, protestando que la barrera se había adelantado A Salazar y a Luciano Cabrera Está llamando Ahí a ver qué pasó Bueno, salió Charlone, no Salió Tarjeta me parece Roja para Márquez Y roja para Salazar Expulsado los dos No vi nada Ganó las espaldas Santisteban Llega Cabrera Cierra bien Cabrera Y falta Y bueno, se va Rodrigo Sande Se va Rodrigo Sande Señores Tarjeta roja Segunda amarilla Roja lo agarró Está bien Viene el centro Guardado Segundo Paló Uy, uy, uy Pegó en la base De la red Arriba Domina la pelota José Manuel Falero Tiene atrás a Santisteban A ver qué hace Viene el centro Va para Guardado Emanuele Gigante Notable Atajada de Fernando Emanuele Cuando se colaba Lo más claro Que tuvo el partido Hasta el momento Hay tiro libre Para Campana Ya está Luciano Cabrera Para meter esa pelota Pero no No está Luciano Cabrera Está al final Del primer tiempo Así lo anuncia Di Maggio Pita Di Maggio Y arranca el segundo tiempo Movió San Lorenzo La pelota la tiene Yela Dian El lateral ahora Para Pedro Adán En la barrera Viene el centro De Martínez Buscando Arqueta Que cabeceó Ganó Llegó Y ahí aparecía Escalone Cuando trababa Justo Rebollo Estuvo la apertura Para el conjunto De Campana La mete en el área La tiene siempre Escarone Quiere escapar Escapó No está Le toca al medio Lo tiene Está Se lo perdió Arqueta Señores Jugada de Escarone Lo tuvo Campana En el arranque Del segundo tiempo Guardado El centro Cerrado El cabezazo Pegó en el palo Está Lo tiene ahora De cabeza Pedro Adán Lo perdió Otra vez Va a meter En el centro Nacho Guardado Viene al área Gana García El cabezazo López La regla Pesa Viene al centro Pasado Segundo palo Ganó por arriba El remate Está Cono Posición adelantada Posición adelantada Luciano Cabrera Cuando metía Esa bola Notable Arqueta Pero Después Que Anotaba Era Luciano Cabrera Pero Estaba Anulado La pelota Que rebota En Cabrera La busca Ahora El jugador Arqueta Y falta Sobre Bruno Me ha encantado El trabajo De Bruno Arqueta Celebro El buen momento De Bruno Arqueta Viene la pelota Para Valdez Está en el área Valdez Busca el claro Valdez Quiere acapar Tiro Golazo Gol De campana Pero que digo gol Que golazo señores De Johnny Valdez En el área La dominó Y la mandó a guardar Que golazo señores Para encuadrar El gol De Johnny Valdez Que lo buscó Fue a la pelota Y la mandó a guardar Viene el centro Cerrado Segundo palo Ganó Petrullo Le quedó para Arqueta Le quedó para Martínez Le pegó mal La busca Rebollo La saca Rebollo Mediapifiada No podés confiarte En el pique En este momento Final 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 del partido Han empatado Aiki En cancha De San Lorenzo Los equipos De San Lorenzo Y campana Uno A uno Y Viene el Y